Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy estamos en un restaurante de comidas rápidas, Capri Fast Food. Y hoy vamos a probar dos de sus productos estrellas. ¡Veamos! ¡Ay Dios mío! ¡Qué delicia! ¡Qué ricura! ¡Wow! ¡Qué provocación! ¡Qué tentación! Bueno amigos, el día de hoy estamos acá con Wilmar. ¡Placer Wilmar! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Wilmar, ya que estamos aquí, me gustaría conocer mucho más el negocio. ¿Te parece? Ok, perfecto. Me parece bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, por acá estamos con Wilmar. Y Wilmar, a mí me gustaría conocer cómo comenzaste acá con el negocio de la comida rápida Capri Fast Food. ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, Capri comenzó en el 2019, en abril. Era un proyecto que tenía en mi corazón desde hace muchos años. Comenzamos como cocina oculta, solamente con el producto de las pizzas. Y bueno, y fuimos escuchando la necesidad de los clientes y ampliamos la variedad de los productos. Ahora ofrecemos hamburguesas, salchipapas, incluso granados, perros, asados. Y bueno, y esperemos de que nos visiten. Claro, claro. Mas, dices que en el principio el producto que comenzaste así fue la pizza. Es correcto. La pizza es nuestro, como se dice, nuestro producto estrella, nuestro producto insignia. Es un marca personal, la pizza. Es correcto. Y por ejemplo, la pizza en la cual ustedes se destacan, ¿cuál es? Bueno, tenemos la pizza de la casa, que es la pizza Capri. Y tenemos también la pizza Capri, que son los dos productos que más salen con el borde de queso. Ok. Con el borde de queso. Me parece bien. Bueno, acá en el negocio, ¿con quién trabajas? ¿Tienes un equipo de trabajo? Claro, tenemos un equipo de trabajo. Tenemos nuestro cocinero, tenemos nuestros que atienden a la mesa. Tenemos un equipo bien formado y bien comprometido con ese aprendo a atenderlo de una manera excelente. Me parece súper. Si te parece, bueno, si te gusta, mostrarme el lugar para mostrarle aquí a las personas que nos están viendo. Ok. Bueno, vamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Por acá estamos con? Patricia Carmona. La señora Patricia, que está preparando aquí la salsa, ¿esa es la que es salsa de? Salsa tártara. La tártara, us. Salsa riquísima. Deliciosa. A ver, por acá tienen el horno. Se preparan las pizzas y su producto incidia, su producto estrella. ¿Estamos acá por acá? Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Tú eres el pizzero, ¿cierto? Sí, señor. A un gusto, Daniel. Se dedica día tras día para preparar sus productos de calidad y ofrecerlos para toda Barranquilla. Wilmar, ¿estás ubicado este negocio? ¿Estás ubicado dónde? Para decirle a las personas. Este negocio lo tenemos ubicado en la calle 41, número 20, 153 Barrio San José. Nuestros horarios son de miércoles a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y lunes efectivo, lógicamente, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ok, ok. Ahora, para preguntarte otra cosa, Wilmar, los tiempos de entrega de domicilio, ¿los manejas más o menos cada cuánto? 15 minutos, 20 minutos. Manejamos el promedio en un tiempo de entrega de 20 minutos a 30 minutos, dependiendo también la orden de llegada, lógicamente. Y cuando tenemos varios pedidos ya eso varía, pero tratamos de que nuestros pedidos lleguen lo más pronto posible y bien caliente y bien servido. Ok, me parece súper. Y otra pregunta, por ejemplo, yo que vivo en Soledad, ¿yo puedo hacer pedidos para allá, para que me viven para Soledad? Bueno, para Soledad sí, nada es imposible, pero bien coordinado con el cliente podemos hacerlo llegar. Hemos despachado hasta el norte, hemos despachado para toda parte de la ciudad, pero eso sí, tienen que avisarnos con tiempo para coordinar bien la entrega de esos pedidos. Ah, me parece excelente, porque bueno, el día de hoy creo que vamos, creo o no, estoy seguro que vamos a salir enamorados con cada una de estas preparaciones. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con el video. Bueno, por acá estamos con esta máquina que se llama, ¿qué? No tengo ni idea de cómo se llama. Este es el proceso de la masa para pizza. ¿Me voy a explicar un poco? Bueno, aquí es una máquina donde ahí mezclamos todo lo que es los ingredientes básicos para la masa, la harina, la heladura fresca, el agua suficiente, azúcar. Bueno, los ingredientes básicos para que la masa tenga el punto óptimo para hacer una buena pizza. Lógicamente que esta masa, después que sale de aquí, entra un proceso de maduración o de fermentación. Algunos le llaman maduración o de fermentación. Unos, unas horas para que la masa quede lo más suave y lo más, sí, más suave posible para poder tratarla y hacer un producto de calidad. Me parece súper. Más o menos el tiempo de esa masa para que esté en ese punto, ¿cuánto es? Bueno, nosotros duramos un promedio de fermentar entre 4 y 8 horas para que fermente la masa. ¿Es el momento de la preparación para usted? ¿Hacen la masa de un día para otro o la dejan lista en el mismo momento? Tratamos de que casi siempre sea de un día para otro. O si es el mismo día, de que sea lo más temprano posible para que entre el proceso de fermentación lo más óptimo posible. Bueno, me parece súper. Miren estas máquinas. Para aquellos que no tenían idea como yo, de cómo era el proceso, porque yo era, digamos así, ignorante en ese sentido. No sabía cómo era la preparación de pizza. Pizzero, aquel que lo preparaba, se dedicaba, echaba su levadura, la masa y comenzaba a amasar. Pero no tenía idea que existía en estas máquinas. Era un proceso mucho más rápido y de calidad. O sea, dando cuenta de lo que se hace acá en Capri. Fast food. Bueno, por acá veo que ya están con el proceso de la pizza. Pero vi que montó la masa acá. Toda esta masa está respectivamente medida, ¿cierto? Sí. Más o menos el gramaje para una pizza de ese tamaño, ¿cuánto sería? 220 gramos para la pizza personal. Así según la medida de la pizza, va aumentando el gramaje. Ok. Bueno, por allí ven, chicos, cómo van quedando las masas de acuerdo al gramaje. El proceso de preparación. ¿Cuánto tiempo ya de experiencia tiene usted, amigo? ¿Hace todo un maestro? Alrededor de unos 10 años. ¿10 años ya? Sí. Sí. ¿Ven cómo se le hace a la masa? Es para que vaya botando todos los aires, ¿cierto? Sí, exacto. Y para irle dando la forma. Justa de la medida. Bueno, por acá estuve hablando con Wilmer. Y mientras hablamos, llegamos a una conversación que me pareció súper interesante. ¿Qué diferencia a Capri Fast Food de los otros restaurantes de comida rápida? Bueno, nosotros tratamos de que nuestro producto sea un producto, si bien es cierto, comida rápida, pero que sea una comida rápida, te puede decir que gourmet, no de la tradicional, no respetamos los productos que se ven ahí en los diferentes callejeros, pero la idea es que la pizza, que sea una pizza en la que tú puedas directarte, que no sea grasosa, y la hamburguesa también, que la vamos a ver más adelante, es una hamburguesa donde se pueda comer, una hamburguesa con su pan artesanal, una carne escogida con los elementos, con los ingredientes bien interesantes para que el porcentaje de grasa es muy interesante, y su papita francesa bien preparada, con una buena salsa de la casa, una salsa tarta a la que tuve. Oye, me parece súper. Bueno, ya estamos ansiosos aquí esperando. Ok, ya vamos, vamos a probarla. Full queso para el borde, el borde de queso. Dedicación, un bacán. ¿Ese queso es queso de esto? Es queso tipo mozzarella. Tipo mozzarella, ok. Ok. Miren esa técnica. Yo hace poco hice una pizza con borde de queso, no guatada, pero miren la experiencia que yo hice, en el que está haciendo el cenario. Como agarra el queso y se distribuye de una para el borde. Parece súper. Full borde de queso. Para todo aquello que están viendo, no pierdan la oportunidad. Borde, pero full borde de queso. Esta salsa es salsa de la casa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama esa salsa? Salsa pomodoro. Salsa pomodoro. Pomodoro, es salsa a base de tomate y otras especias. Salsa. ¿Y qué especias tiene más o menos? Tiene orégano, albahaca. Bueno, huele rico, huele rico. Todo lo que están viendo, huele rico. Ahí se ven las especias. Y más queso, pues. Eso se ve mundial, se ve... Uy, se ve elegante. Señores. La pizza que se está realizando en este momento, es la pizza de la casa. Capri. Que viene con pollo, jamón, salami, tocineta, pimentón, cebolla, aceitunas y maíz. Es demasiado rico. Una pizza, digamos así, tipo cutme. Pero se ve demasiado deliciosa. Aquí vemos sus hermanas, como la hawaiana con pollo, caprichosa, carbonara, pollo y champiñones, pollo con tocineta y maíz, cinco carnes y tropicana. Bueno, aquí ya van conociendo un poco de la carta que se maneja en Capri Fast Food. Bueno, por acá vemos los otros ingredientes. Pimentón, cebolla, aceitunas. Eso es salami, ¿cierto? Sí. Es muy rica. Y ya voy. Ven eso. Bueno, y de aquí para el horno. Sí, señores. Para el horno. ¿Cuánto tiempo demora? Cinco minutos. Cinco minutos en el horno. Señores, ya viene para afuera. En la cámara no se ve tanto el humito, pero ahí está botando el humo. Qué delicia. Bien, eso. Pul queso. Sí, señores. Bien, ahí el queso vamos a la ver. Bueno, por acá vamos a probar la Capri. Miren eso. Voy a mostrarle aquí del queso vamos a ver. Del borde. Qué delicia. Todos los sabores. Bien rico en su punto. El pimentón, cómo se siente el pollo. La aceituna. Cocineta. Y full queso, señores. Full queso. Bien rica. Para que no se la pierda. Ya saben, Capri, fast food. Miren eso de nuevo. A mostrarle. Y el queso. Qué delicia. Full queso. La pizza está demasiado crocante. Está demasiado deliciosa. Esta es la Capri. La pizza de la casa. Pero miren eso. Full queso. Full docineta. Full pollo. Buenísimo. Ya saben, no se la pueden perder. Aquí les voy a dejar la página de Instagram. La cuenta de Instagram. Su número de teléfono. Para que no pierdan la oportunidad de comerse esta deliciosa pizza. Bueno, señores. En este momento hemos culminado la pizza. Pero este video no queda hasta allí porque viene otro que es de la hamburguesa. Pero les puedo hablar y darle una explicación sobre la pizza Capri. Es demasiado deliciosa. La masa es tiernecita, suavecita. Los sabores. La combinación de sabores es demasiado deliciosa. Pimentón, pollo, tocineta, tiene salame, tiene borde de queso, mucho queso. Tras eso, también bañaron a toda la pizza con queso. La pizza en sí, en todo su sentido, es demasiado crocante, demasiado deliciosa. Súper recomendada. No se la pueden perder. Ya saben que es acá, en Capri Fast Food. No se la pueden perder. Llegó la hora de la verdad, señores. Vamos. Que vaina rica. Miren. No se la pierdan. Ya saben, aquí. Bueno, señores, como se dan cuenta, esta hamburguesa es la hamburguesa argentina porque tiene chorizo argentino. Bueno, ya yo he picado aquí. Ya hemos partido. Miren la carne. Todo es preparado aquí en la casa. La salsa tártara hecha en casa. Las papas fritas hechas en casa. No se pueden perder esta oportunidad de comerse una rica hamburguesa argentina. Solo aquí en Capri Fast Food. Bueno, señores, yo soy Fernando y estamos acá con Wilmar. Le agradezco por la oportunidad que me brindó en este momento para colaborar con él en este hermoso restaurante Capri Fast Food. Fue una experiencia inigualable. Realmente, los productos fueron únicos, fueron demasiado deliciosos. Es una oportunidad para que ustedes lo prueben. Entonces, Wilmar, muchas gracias por visitarnos y espero que también ustedes nos visiten para tener el gusto de atendernos. Claro que sí, mi gente. Y ya saben, yo aquí les voy a dejar la cuenta de Instagram de Capri Fast Food Packer para que no se pierdan la oportunidad de observar cada uno de estos productos. Y no se olviden que pueden pedir domicilios en toda Barranquilla. Ya saben, y nos vemos en el próximo video.